y vamos españoles español 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 de mierda pero vaya que hay uno que lleva la bandera de estados unidos y atrás Ya me están pegando, ya me están pegando a mí, tranquilo, que no cabemos, que no cabemos, frenad, que no cabemos todo, tío, ¿sabes? Yo estoy llevando al André, ¿y yo te estoy llevando a ti? No, 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 no. Me un masaje guardo, tío... Ya viene, tío. ¿El compaco sigue que salen a las dudas? ¿Está al can...sí, venga, André, venga. No llores más, André, si estás al canto y tan todo. No, non, no, no, vale, llorando, tío... ¿Qué caballos? Yo estoy aquí detrás tuyas. Por eso no llores más, ¿eh? Yo no he caído al agua. Ábreme el pué, ábreme el pué. Ábreme el pué, ábreme el pué. Ábreme el pué, ábreme el pué. ¿Los creyes que lloran? Esto que es Agüerdos a punto a punto. Esto es llegar al punto. Tío, Andrés, lleva las ruedas dobladas, tío. Miren cómo va el internet, tío. A ver, el mío, pero... ¡Dame, Andrés! Andrés, tú me has llevado pocos camiones para mí. No, 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 lento. Quítate de aquí. Platíquete. Tienes una pava. Tienes que te pudo. ¡Uy, cabrón, que me voy a comer la roca! Yo sé que a ti te gustan las roquitas. Sí, pero... ¡Dio! ¡Otra! ¡Otra! Sí, a mí me ha avisado. Yo no veo pasar a nadie. ¡Qué me he pasado, Andrés, hombre, que está estorbando! ¡O qué me adelanta tú! ¡Oye! ¡Vamos, y te pido y todo! ¡No, no! ¡Que se enganche la rueda ahí, tío! ¡No, no, no! ¡Se ha cambiado la cara! ¡Es la peste! ¡Hostia, ¿qué crees? ¡No, estáos quietos, tío! ¡Vario! ¡Vario! ¡No, estáos quietos! Es que así no se puede, tío. A Mario le han burcado, sí. Tío, a Mario, a Mario, eres un guarro. ¡Vario! me ha emborcado ya no lo cogemos el rebufo pero uno por el suelo con la mano son 12 kilómetros ¿cuántos puntos que hay? un puñado va por el 37 ¿y cuenta los 50? ¿cómo llega? mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira vosotros no lleváis camiones pero está los quietos pero está los quietos que estoy interesando al 3, tío que guardo soy, tío tenía choloces nada, de nada se lo ha pesado todo por porros cojones mira, tío ya está ahí el primero, tío con las tonterías, viejo ¿le damos, hombre? ¿que vamos a llegar? vamos a llegar un mojo pero ahí llegamos pues, fue para arriba pequeño zartamonte boludo, las piedras aquí pero vaya, menos mal que no hemos cogeo coches que aquí los coches iban a ser complicados también, ¿eh? hombre, pero no el mario, tío mira el coche y los coches hostia, qué hice vamos, Javi que te pongo derecho vamos chau, bici el mario ya está en plan de gastar todo el mundo por delante claro, tío que lo malo es que el Mickey el mario, tío el mario el mario perdón, abing al mario no le he dado, ¿eh? ay, mario, ahora te estás portando más ahora no, hoy no puedes hablar ahora no puedes hablar, ¿eh? para una puta carrera que me estoy portando malamente y chale ¿eh? y chale, que ganaba también eso ¿a dónde? a ver, no ¿eh? vamos, abing vamos, abing vale, 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 vale pero es que cucha no se coge parece que está al alcance entre nosotros, tío se lo puede hacer, tío mira el Mickey como va, tío señoras, señoras he ganado es que no puede ser, tío yo con un tercero no hay otra cosa mariposa, vámonos mariposa, vámonos